No siento, pero no puedo esperar Dime, si ahora dices la verdad Siento, que todo esto viene y da amor No, no sé, si esto es un sueño o es verdad Dime, que es lo que pasa en realidad Quiero, tenerse cerca y quedarme, amor No, no, no Si tú quieres más, esta vez yo no quiero más Yo me cansé, tú no lo ves Quiero, sé, si tú quieres más Esta vez yo no quiero más Yo me cansé, tú no lo ves Quiero, sé, yo te lo digo No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo, no puedo más I'm telling you, boy, que ya se acabó Lo siento, pero No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo, no puedo más I'm telling you, boy, que ya se acabó Lo siento, pero No puedo, no puedo, no puedo más ¿Quién necesito? ¿Quieres más? Esta vez yo no quiero más Yo me cansé, tú me lo ves Y yo lo sé ¿Quién necesito? ¿Quieres más? Esta vez yo No quiero más Yo me cansé, tú me lo ves Y yo lo sé, y te lo he ido No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo, no puedo más I'm telling you, boy, que ya se acabó Lo siento, pero No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo, no puedo más I'm telling you, boy, que ya se acabó Lo siento, pero No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo más No puedo, no puedo más No puedo, no puedo más